Bueno, precisamente el sector oficialista ha sido quien provocó luego al culminar las elecciones del pasado 16 cuando vieron que la victoria nuestra era contundente fueron ellos quienes provocaron a través de atropellos, agresiones a señoras, a mujeres por lo tanto, sugiero que la candidata Nicanor le hable a su gente para que no repitan eso nosotros somos gente decente, gente de paz, gente honesta la gente del oficialismo no tiene escrúpulos acabo de recibir ahí nuevamente denuncias de intentos de compra de conciencia de chantaje, de extorsión no existe ninguna mediación el doctor Julio Velázquez me informó que de modo propio y de manera personal había hablado con el senador Galaberna para instarle a que reconozca nuestro triunfo a decirle que si nos respetan la voluntad popular y si nos dan nuestra victoria el partido colorado corre el riesgo de caer estamos convencidos de que este domingo vamos a volver a ganar aquí Nicanor Duarte Frutos el ex presidente de la república del Paraguay Nicanor ya no es presidente de la república es un triste politiquero de quinta categoría y que el día 30 la gente, esa misma gente que estuvo en Bruixaroga va a ir en silencio va a entrar en el cuarto oscuro y ahí con su conciencia y con Dios va a votar por el cambio la gente está harta de Nicanor la gente quiere que se vaya a Nicanor y la manera que Nicanor se vaya es que nuestro proyecto Vanguardia Colorado, la candidatura del ingeniero Castiglioni y Javier Zacarías Irún ganen y va como van a ganar el 30 en las urnas nuevamente gracias